Y precisamente culminó la reunión del Comité del Paro Nacional convocada por el presidente Iván Duque. Los líderes del paro le entregaron un documento de 13 puntos al mandatario de los colombianos para que sean debatidos. Nuestra periodista Jessica Cedeño ha estado pendiente de la reunión. Jessica, buenas tardes. ¿Y cuáles son las conclusiones? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer saludarlos a esta hora desde la Casa de Nariño, donde culminó esta primera reunión del Comité del Paro Nacional que fue anunciado anoche por la ministra de Trabajo Alicia Arango y por la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Este comité fue liderado por el presidente Iván Duque, comenzó a las 7 y 35 de la mañana y culminó a las 10 de la mañana. Aquí empezaron a llegar los diferentes líderes estudiantiles, los diferentes líderes del sector educativo, del sector salud y también algunos de los gremios y asociaciones de nuestro país empezaron a llegar a eso de las 6 y 30 de la mañana. A las 10 de la mañana hablaron estos líderes con todos los medios de comunicación. Uno de ellos anunciaron, la CUT, mediante la CUT anunciaron que se van a mantener los paros y las movilizaciones en todo el territorio nacional, que hoy se va a realizar una velatón no solo en Bogotá, sino en diferentes ciudades capitales. Asimismo, van a mantener las movilizaciones y van a realizar un cacerolazo. Escuchemos las declaraciones del presidente de la CUT. Todas las acciones de movilización acordadas se mantienen. Hoy tendremos movilizaciones, cacerolazo al mediodía, velatón y cacerolazo por la noche, paro, paro el día de mañana y seguiremos mirando las acciones. Entonces, el comité de paro va a estar sesionando permanentemente todos los días para estar llevando el día a día de lo que está aconteciendo en el país. Los líderes del paro nacional entregaron un documento al presidente Iván Duque, que está conformado por 13 puntos. Los temas son los siguientes, paquetazo, acuerdo de paz, la disolución del ESMAD, la depuración de la Policía Nacional, la derogatoria del holding financiero y también la no reforma pensional y laboral, entre otros temas. El comité nacional de paro ha tenido esta reunión con el presidente de la República. Ha procedido a entregarle y a sustentar un documento que tiene 13 puntos sobre lo que en la noche de ayer consideramos y que son los puntos que hemos venido debatiendo antes en el paro del 21 y en el transcurso de los días subsiguientes que se han venido dando. Lo que ha dicho la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, es que quiere el gobierno de Iván Duque que se sienten todos los gremios. No solo los líderes del paro nacional, sino también los gremios, porque lo que ha dicho los líderes del paro nacional es que ellos quieren una mesa exclusiva con el gobierno de Iván Duque. Asimismo, lo que también ha dicho la CUD es que esta tarde se van a reunir con el Procurador General de la Nación para que brinde garantías en las movilizaciones que están preparándose para este día en la tarde aquí en la capital colombiana y todo el territorio nacional, pero también para la gran movilización del día de mañana. Lo que ha dicho el presidente Iván Duque también es que espera que este comité continúe hasta el 15 de marzo del próximo año para darle solución a todos los puntos y las inconformidades de los colombianos. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos desde la presidencia de la República para ver cómo avanza este comité. También el presidente espera darle solución a esos 13 puntos que fueron entregados y debatidos con los líderes del paro nacional. Jessica Cedeño, con la información desde el centro de la capital colombiana. Para todos los televidentes de Capital Noticias, feliz tarde.